Este es un video que hice un aterrizaje hace aproximadamente 20 minutos Donde verdaderamente me encuentro con un viento cruzado bastante cambiante y bastante alto y de lado 23 nudos, luego 8 nudos, 25 nudos otra vez, 8 nudos 23 nudos, 8 nudos Un aterrizaje bastante difícil, pero bastante emocionante 5 nudos, 5 nudos Approaching minimums Minimums, minimums 100 Un aterrizaje bastante collapsing Vamos a poner una repetición. 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 Vamos a poner una repetición.